Argentina habla, se expresa, cuenta sus necesidades urgentes, es Argentina profunda, es Argentina que recorre de punta a punta siempre Paula Bernini. Y en especial cuando, Paulita, sentimos que a veces las autoridades no nos escuchan, están en otra, así que vos si le pones el micrófono y la cámara, Argentina habla, Paulita. Las autoridades pueden estar en otra, pero TN tiene este compromiso de viajar por la Argentina y de ponerle el micrófono a toda persona que se quiera expresar. La verdad que es una satisfacción enorme la que estoy teniendo en cada localidad a la que vamos porque nos reciben de una manera increíble. Todo el mundo se acerca al móvil de TN, nos pregunta dónde vamos a estar. Nosotros estamos recorriendo nuestro país e intentamos realmente llegar a todos los lugares que nos piden, pero es muy difícil. Ahora bien, hoy llegamos a Iriarte, o como lo conocían antes, Colonia San Ricardo. Después, cuando llegó el tren, esto se transformó en Iriarte, una localidad que queda, ¿dónde exactamente? ¿Dónde? Queda, ¿vieron en esa línea recta, bien al norte y oeste de Buenos Aires, ya entrando a la bota de Santa Fe? Sí. Ahí queda Iriarte. Estamos muy cerca ya de pasar a la provincia de Santa Fe. Mirá, ahí está el mapa. Sí, porque miré bien el mapa, ¿dónde estaba? Sí, ahí está el mapa y lo picaste. Sobre el punto 7. Estás en la suela. Exactamente, estoy en la suela de Santa Fe, pero todavía es provincia de Buenos Aires, Iriarte. Y, ¿qué te puedo decir? Llegué y me deslumbré con esta capilla hermosa, esta iglesia que está frente a la plaza principal. Y me dijeron, en Iriarte viven 800 personas, hay que ver si pueden ir al móvil de TN. Pero enseguida, mirá, mirá esto, enseguida empezó a venir gente de todos lados. Es impresionante. Estacionamos el móvil e inmediatamente la gente se acerca, se acerca a contar su historia. Y quiero enfocar a cada uno de estos chicos primero. Porque TN tiene un público joven, un público, te diré, niño, que a mí me sorprende. Todos estos chicos, ¿dónde me viste vos ayer? En Alem. ¿Alem qué es? ¿Otro pueblo? Sí. ¿Y vos dónde me viste en Alem? En la tele. En la tele. Sí. ¿Y hoy te viniste acá a salir vos en la tele? Sí. Nos siguen por la tele, yo no lo puedo creer. ¿Vos también? ¿Nos ves en la tele? Sí. ¿Y a quién viniste a mandar saludos? Qué lindo. A todos. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Qué me pediste? ¿Salir en la pantalla de TN? Sí. Bueno, ahí estás, mirá, saliendo por esa cámara en la pantalla de TN. Todos ellos, quiero que salgan todos. Estamos, la verdad, con mucho público joven, mucho público que viene y nos dice te vemos. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Y nos mirás en la tele? A veces. ¿Mirás los viajes? Sí. ¿Ayer dónde me viste? No sé, ayer no te vi. ¿Ayer no me viste? No, quiero decir, te estoy dando un micrófono. ¿Y hoy dónde estamos? Eh, acá en Iriarte. ¿Qué te pareció que llegamos acá? Muy bueno. Te viniste corriendo, te ves como viniste para salir en la tele. Eh, en bici vine. En bici te viniste. Un genio. ¿Vos? Eh... ¿También te viniste? Sí. ¿Para salir en la tele? Sí. Acá están. Los chicos vienen solos. Muy bien, está muy bien. Los chicos vienen solos. Vienen en bicis. Acá la inseguridad realmente no es algo que preocupe. No solo en Iriarte, sino en tantas otras localidades del interior del país. La verdad es que esto parece otro país cuando hablamos de inseguridad. Las bicicletas afuera, las calles, no tienen nombre prácticamente porque se conocen al lado de Pochola, al lado de Tito. Así te marcan los lugares donde tenés que ir. Y por otro lado, estamos hablando de gente que no está preocupada por cerrar la puerta de un auto o la puerta de su casa. Es un montón vivir en estas localidades, en el interior del país. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estamos con María Paz. ¿Tu nieta, tu hija? No, es mi sobrina, postiza. ¿Tu sobrina? ¿La trajiste? La traje, la traje para que la vean. Y bueno, súper contentos. Los estábamos esperando desde que... ¿Vienen siguiendo el recorrido? Sí. ¿Sabían que veníamos por la ruta 7? Estudiaron en Chacabuco, en Alén, en Beria. Y bueno, estábamos desesperados que llegaran aquí a este lugar de paz, porque es una tranquilidad inigualable. Y bueno, acá nos conocemos todos. Y bueno, acá estamos súper felices. Eso estaba contando. Acá no se conoce, de alguna manera, en las calles. Acá, los nombres de la calle, yo digo, tengo, no sé, a alguien le preguntás una calle y te dice, ¿a dónde va? No. Y es la referencia del vecino. Exactamente. Está al lado de él, a casa de Fulanito Sultanito. ¿Se conoce todo? Nos conocemos todos, todos somos una gran familia, un pueblo chiquito, pero con un corazón muy grande, muy grande. Qué lindo, vamos a ir acá, miren. Chicos, les aseguro que van a salir todos en cámara, tenemos dos cámaras y les digo que, miren, van a sacarlo. Yo ya voy a salir. A ver, ¿dónde está la otra cámara? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo ya voy saliendo como tres veces. ¿Cómo sabés que está saliendo? Porque me puse cerca la cámara. Ah, perfecto. Miren, vayan todos a aquella cámara. Aquel chico, ¿lo ven allá? Miren, ahí lo estoy. ¿Lo ven allá? Vayan todos los chicos a aquella cámara. Ahí está. Mandé todos los chicos a la segunda cámara. Así que, sí, decime. Ayer fue mi cumpleaños. Te quiero desear feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Sabés por qué venimos a guiarte hoy? Porque ayer fue tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los chicos a aquella cámara, porque quiero también mostrar un poco a los grandes. Quiero mandarle un feliz cumpleaños para mi prima Karina, que vive en Carmen, provincia de Santa Fe, que está cumpliendo años hoy. ¿Y no la llamaste? Sí, ya hablamos temprano. ¿Y por qué por la tele? Y bueno, ya porque le dije... Tiene otro sentido. ¡Qué maravilla eso! La tele, falta toda, videollamadas, llamadas telefónicas. Todo, todo, desde las nueve que estamos esperando todo. ¿Desde las nueve te estás esperándome? Pero sí sabés que no madrudo. Me hubieras avisado, yo tampoco. Te sale como la chila sorrilla. Desde las nueve estás parada acá. No, 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 vivo allá. Ah, bueno, así que estabas pimpiando por la ventana. Exactamente. ¿Se pimpiando por la ventana? Pimpiando por la ventana, obvio. Es fundamental. Todo. Y yo enfrente de la plaza, imagínate. Ah, así que sos como la vocera de toda la noticia. O sea, que vos sos la Paula Bernini, vos sos como la periodista del pueblo. Sería, sería así. Ok. Sin título. Sin título. Así me guise. Pues es que hoy fue un día particularmente difícil porque sucedió algo muy duro en Ciudad de Evita. Y vos nos das, Argentina habla, nos da una bocanada de aire fresco porque vemos sonrisas, vemos un pueblo bonito, por supuesto que tienen problemas más económicos, ¿no? ¿Hay trabajo? Preguntales si hay trabajo en la zona, por favor. Dame tres minutos. Sí. Vamos a ir exactamente a uno de los locales que estoy viendo acá. Ahora, justamente acabo de ver un comercio y quiero ver de qué viven y quiero ver cómo tomaron las medidas económicas de ayer del superministro Sergio Massa. Pero antes, no quiero dejar de entrevistar a esta gente que, te digo, de verdad, está desde las ocho y media, nueve de la mañana. Y sonríen, están bien. Los grupos de WhatsApp. Sí, hola, Paula, hola. Todos, gracias por estar en Iriarte. ¿Por qué envuelta en la bandera argentina? Porque soy bien argentina. Porque la voy a llevar con orgullo siempre y defiendo mi país y defiendo y quiero que mi país salga adelante. Y se sale adelante contra el trabajo, el mental. Así, tenemos que trabajar todos y estar todos unidos. Le va a dar alergia a los corruptos eso, ¿eh? Sí, hay trabajo porque nosotros somos una sociedad, digamos, que dependemos del agro. Del agro. Del agro y, bueno, sí, hay trabajo. Nosotros vivimos del campo. Iriarte vive del campo. Así que tenemos que apoyar al campo. Ahora, uno va conociendo el campo y dice, es sacrificado porque la inversión siempre es a largo plazo cuando vienen los resultados. La gente tiene que lidiar con las condiciones climáticas. Pero, ¿sabes que no veo a nadie que se queje del trabajo en el campo? Sí, tal vez, de algunas condiciones económicas, pero no del trabajo en el campo. No, no, la gente no se queja porque, bueno, la gente del campo nació de... Lo vive. Lo vive, lo mamó desde chico. Y es de una tradición en tradición que se va llevando. Entonces, la gente no se queja. Y lo que no entienden muchos, que nosotros, los pueblos, vivimos del campo y la persona, el dueño del campo invierte, porque esa plata siempre está circulando. Seguro que sí. Así que, bueno, este... Y está invirtiendo en el país, ¿no? Está invirtiendo en el país, en el pueblo, obviamente, y hay que defender. Yo apoyo al campo. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a aprovechar, a ver. Mirá, no, no, no. Te digo, me siento, Barty. No, porque... Ahí está, ahí está. Se me siente un poco más flaca que yo, pero te digo que... Está divina. Podemos compararme con Barty. Mirá. Nos ayuda mucho esto, Paula. Te digo que dices el encontrarme, porque hay chicos más altos que yo, ¿eh? No, nos ayuda esto, Paula. Nos ayuda mucho esto, ¿eh? Y yo estaba escuchando las noticias que estábamos dando. Por supuesto que hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene los avatares de la inseguridad, de la economía, pero también hay un país que es esto, ¿no? Que tiene la Argentina tallada en el corazón y que la lucha y que estos chicos puedan hoy estar acá caminando solos. Estos chicos no están con sus padres. Eso lo digo una y otra vez. Hay una Argentina tranquila donde... ¿Querés salir a la tele? Le dice el nene de 8 años. Andá, le dice la madre. ¿Querés salir? Andá. Y se vienen corriendo. Y los vi venir corriendo literal. Esta horda de chicos. Paulita. Mirá lo que es esto. ¿Vos viste...? ¿Cuántos años tenés? Tienes 6. 6 añitos. Mirá lo que es esto, Guille. Vamos a pasar. Vamos a pasar, mirá. Paula, fíjate que vos tenés el privilegio de cubrir esta historia. Y hoy Cecilia Encinga cubrió una historia que es todo lo contrario. Porque un nene de 12 años le dijo a la mamá, yo quiero salir. Mamá, déjame tomar el colectivo. Quiero empezar a ver esto. Y la mamá, con mucho... Bueno, está bien. Y terminó con un balazo. Pasó en Ciudad Evita. Está internado en gravísimo estado. Vos llegaste a ir y arte. Le dijiste... Y las mamás dijeron, sí, chicos, salgan. Que viene Paula y estás rodeado de peques. Ahí los tenemos. Que pueden salir libres. Eso es lo que queremos. Esto es la Argentina normal, Paula. Lo anormal es lo que... Por eso es importante que nosotros veamos a todos estos chicos que veamos esta realidad del interior del país. Porque por supuesto que la pérdida de este chiquito de 12 años es terrible. Y es una realidad que está viviendo hoy la provincia de Buenos Aires y alrededores. Pero también hay otra Argentina, hay otra realidad. Donde estos chicos andan en bicicleta solos, van caminando solos, se manejan de la punta del pueblo a la otra punta del pueblo solos. ¿Está acá la mamá de alguno de estos nenes? No, no. ¿Dónde está tu mamá? ¿No está la madre? Sí. ¿Dónde está tu mamá? ¿Cuál es tu mamá? La que tiene la bandera argentina. Ah, vos sos, mirá, la misma. ¿Andan solos los chicos? Bueno, ya... Los chicos andan solos, van a la mañana... Argentina y Nueva. Pero son muy chiquitos estos chicos para andar solos. Sí, pero acá es muy tranquilo el pueblo. Entonces ya sabemos si... A la tarde también se organizan, ya tienen distintas actividades, se van solos a inglés, a arte, tiene CEF. Mirá, ya están solos. ¿Ustedes son mamás? Maestra. Y maestra. A ver, andan los chicos a la escuela, ¿van con los padres? No, no, no. La mayoría se maneja solos, ellos van y vienen en bicicleta, algunos se quedan en el comedor. ¿Sabés que la provincia de Buenos Aires es el Comité Federal, que es donde yo me manejo, para mí es impensado que mis sobrinas salgan del colegio y si no está la madre o está alguien utilizado para sacarlo, se lo entreguen. ¿Los chicos del colegio salen solos? Acá salen solos, sí, sí. Bueno, ella es mi directora, así que está presente acá de lo que uno está diciendo, pero sí, sí. Se manejan la mayoría solos. ¿Pueden salir del colegio solos? Sí, los de segundo ciclo generalmente van y vuelven solos de la escuela, en bicicleta. La mayoría por ahí, los de primer ciclo, los papás los acompañan. ¿Algún chiquititito? Claro, los de primero, segundo. Pero no es obligación. Hay una autorización de retiro que se hace todos los años, a principio de año, pero salvo en ocasiones cuando se retiran en horario escolar, de 8 a 12. Claro, por algún inconveniente. Sí, que se sienten mal, o tienen que ir al médico, bueno. Pero si no, los chicos andan solos, Guille. Y esta es una realidad de nuestra Argentina. Impicable. No, y parece otro país del primer mundo. No, 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 esto es Argentina. Vamos a entrar a este, no sé, polirubro. ¿Qué sería esto? Contame. Nos dedicamos a la ferretería y también polirubro. Ferretería, polirubro. De todo. De todo. ¿Cómo es tener un comercio hoy acá en Iriarte? Sí, mis clientes son todos mis vecinos, mis amigos. Es como venderle a los familiares. Claro, sí, somos toda una familia. Ella es mi vecina, sí. O sea, vos acá, estamos en un móvil donde hay bastante cantidad de gente. ¿Conocés a todos mis clientes? Sí, sí, todos. Sí, pero se te metió mucha gente acá al negocio. ¿Tenés miedo que alguien te manotee algo? No, no, no. Acá nada. Ayer... Se atienden solos. Ayer hubo nuevas medidas, nuevo ministro de Economía. ¿Cómo repercute en tu día a día acá en una localidad de 800 kilómetros? ¿De 800 habitantes? No, acá no pasa nada. No hay robos, no hay nada. Pero me refiero, ¿sube los precios? ¿Sabés que te va a bajar la venta o no? Sí, los precios hubieron subieron. Te voy a decir algo. Ayer mi hermana fue a comprar un paquete de yerba a un local desconocido. Y el almacenero le dijo, no te lo voy a vender. No te la puedo vender la yerba. No sé a qué precio te la tengo que vender. La compré a un precio. Por ahí te la tengo que vender a otro. Y cuando yo la vaya a comprar al mayorista, la tengo que comprar a otro. Y no la voy a poder adquirir. Así que te pido disculpas. No te puedo vender un paquete de yerba. En los pueblos, ¿pasa eso? No, no, no. No, te lo venden igual. Porque al que le estás vendiendo lo conoces. Claro. No, no, no. No pasa eso. No, no. Pero vos adquiriste cualquiera de estos productos a un valor. Ahora sabés que lo vas a comprar a otro. ¿Aún así vendés? Sí, sí, sí. ¿De ninguna manera dejás? No, no, no. No dejaría nunca mis clientes sin la mercadería. No, no. ¿Se gana siempre en el comercio? Sí, sí, sí. Se gana, pero bueno, estamos en un pueblo. Se fía. Se fía. Sí. El fiado. El fiado. Me quiero ir con esto. Mirá. ¿Dónde está la libretita del fiado? Sí, sí. Llévalo. ¿Dónde está? Se lo anotamos acá. Tenemos un cuadernito. Móstrame la libretita del fiado. Sí, mostrame los datos porque son confidenciales. Pero tenemos todas las facturitas igual. Ahí está. Mirá la libretita del fiado. Ahí va teniendo. Claro, sí. Este es el fiado. Mirá vos. Y escúchame, te pagan. Sí, sí, porque ya muchos años, 25 años. Gracias, Genia. Gracias. 25 años acá. Gracias por abrirnos la puerta de tu local. Fiar es confiar. Nosotros estamos contentos de hacer esta recorrida. Gracias. Confiar.